La Comunidad de Madrid registró ayer 1.633 nuevos positivos y 40 fallecidos. La capital está, como saben ustedes, en estado de alarma, pero ni bares ni restaurantes cierran de momento. Esther Garrido. Sí, justo hoy se cumple una semana en estado de alarma aquí en la Comunidad, pero la realidad es que en la calle hay bastante movimiento. Durante toda la mañana hemos recorrido varias terrazas y hemos notado como incluso hoy, que han bajado las temperaturas, son muchos los que aprovechan para salir a comer. Nos ha llamado la atención las pocas mascarillas por la calle, todo el mundo las lleva puestas, pero la cosa cambia, ya lo ven en el momento de sentarse. La mayoría reconocen que saben que deberían dejársela puesta, solo bajársela en el momento de comer o beber, pero que les resulta un tanto complicado y molesto y por eso la costumbre es llegar, quitarse la mascarilla y no ponérsela hasta levantarse.